¡Francisco primero! ¡Te quiere el mundo entero! El pasado miércoles de ceniza, estos estudiantes españoles recibieron una bendición especial. Estuvieron con el Papa Francisco, a quien vieron personalmente durante la audiencia general. Cuando ha pasado el Papa ha sido muy emocionante, porque nos pensábamos que lo íbamos a ver muy de lejos y lo hemos podido ver muy cerca, entonces ha estado muy bien. Y aunque haya hecho frío y tal, merece la pena. Ya al llegar aquí ha sido como... Lo he visto en la televisión, pero no me imagino la inmensidad que es esto, ni lo importante que es. Y ya cuando he entrado he visto al Papa que lo veía así en estas pantallas que hay aquí y digo, bueno, no se va a pasar aquí, pero después ha pasado a dos o tres metros de mí y es como, ya soy ya, vamos, yo ya como si se terminara el día, yo ya estoy feliz. En su viaje de estudios a Roma, estos alumnos del Colegio Santo Ángel de Albacete han preparado decenas de visitas de arte y cultura, pero dicen que también ha valido la pena participar en este encuentro con el Papa. Aunque la visita no estaba inicialmente prevista en el itinerario, los profesores decidieron llevarles porque era un día especial para los católicos. Nosotros pensamos venir a Roma y dijimos, bueno, es miércoles de ceniza, tenemos que hacer lo posible por ir a la audiencia papal. Y nos costó, nos costó mucho porque había que pedir por fax, los fax ya casi no existen, pero bueno, al final lo conseguimos y pues contentísimos. Su determinación valió la pena. Los alumnos estaban contentos y les dejará un recuerdo imborrable del primer día de esta cuaresma. ¡Venga la ley!